Hablamos de la Liga Nacional de Hockey sobre Patín y hablamos sobre Murialdo y Olimpia. Claro, porque fue el partido que cerró la fase de cuartos de final de la Liga Nacional A1 de Hockey sobre Patines, disputado el día de ayer en Andes Talleres, pero recordemos, toda esta etapa de cuartos de final que se jugó en un sistema de todos contra todos, se disputó este fin de semana largo, tanto en su versión A1 como A2. En lo que A1 se refiere, como vemos en imágenes, este triunfo de Murialdo terminó por consolidar al equipo de Villanueva como el mejor de no solamente la fase de grupos, sino ahora también de la instancia de cuartos de final y avanzó a semifinales ya con los dos primeros partidos, porque en primera instancia goleó por 9 a 0 a Ciudad de Buenos Aires, luego venció 4 a 2 a Unión de Villacrauce de San Juan y este último partido 9 a 3 a Olimpia, concretamente también de la provincia de San Juan. Puntaje ideal y avanzó a las semifinales. Misma situación para Banco Mendoza, quien tuvo dos triunfos, una caída frente a VT, el equipo sanjuanino, sin embargo, esto le valió también al otro equipo mendocino para avanzar y estar en la siguiente fase junto al mencionado Unión Vecinal de Trinidad y a Unión de Villacrauce de San Juan. Son los cuatro equipos que van a definir las semifinales. El fin de semana del 28 de octubre en San Juan se va a disputar esa instancia, como decíamos, en tanto que por Liga Nacional A2 hubo también participación mendocina. Allí estuvieron Independiente Rivadavia y Godecruz Antonio Tomba. Bueno, ninguno de los dos pudo acceder a la siguiente fase, por lo que la esperanza del hockey sobre patines a nivel nacional queda en manos de Murialde y de Banco Mendoza. Como decíamos, junto a Unión y a VT de San Juan, disputarán la instancia de semifinales el otro fin de semana, no el próximo 22 de octubre, jornada de elecciones.